Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy estoy con análisis del nuevo FIO FT5. Muchos de vosotros ya conocéis el FT3, que era la entrada de la marca FIO en lo que se refiere al mercado de auriculares abiertos con driver dinámico. En esta ocasión nos presentan el FT5, que es su primera apuesta por el driver plástico magnético y nos vienen a presentar un auricular también fabricado con los mejores materiales, con un driver de grandes dimensiones y también con un sonido muy equilibrado y muy definido para hacer las delicias de cualquier género musical. Aquí ya tendríamos los FT5 más en primer plano. Como ya estáis viendo, tenemos una estética que es más sobria de lo que teníamos con el FT3, que era un poquito más agresiva y en concreto en lo que es la construcción. Para mí este es el mejor auricular que ha fabricado FIO en cuanto a robustez. Tenemos todo el cuerpo hecho en una aleación de aluminio y magnesio, quitando la diadema, que es polipiel. Todo el resto del cuerpo es metálico, como os comento. Da una sensación de ser un auricular muy robusto, pero que a la vez no es muy pesado. Y luego en tema de almohadillas, como ya estáis viendo, lo tengo con las almohadillas de velour montadas, que para mí dan un poquito lo que es el sonido balanceado. Luego tendremos también la opción de ponerle las de polipiel, que dan un poquito un sonido más oscuro, con un poco más de pegada en grave. Y también, como veis, las copas oscilan un poquito, no llegan a 180 grados, pero la verdad es que con este juego que nos dan ya se quedan muy bien en lo que es la cabeza. Nos van a dar un buen ajuste. Y luego tendremos la almohadilla, que es elástica. Esto sobre todo nos va a ahorrar tener que estar regulando la diadema por pasos. Y la verdad es que está bastante bien equilibrada. A mí me ha pasado alguna vez que con este tipo de diadema, al ponerte el auricular, incluso el propio auricular te tira un poquito hacia arriba con la diadema. Pero en este caso está bastante bien equilibrada y da un ajuste para mí muy cómodo. Y luego vamos a tener el conector para el cable, que va a venir acabado en 3,5. Queda la verdad es que muy bien porque dentro de este conector, lo que es el propio conector del cable, entra todo dentro y da una estética que queda muy limpia. Pero por contra, si le compramos cables que no sean los que vienen incluidos, vamos a tener que tener en cuenta que tengan un conector bastante largo para que entren bien dentro de la copa. Con lo cual algún cable nos puede ser incompatible por esto. Y como veis en general tenemos un auricular muy sobrio y la verdad es que para mí fabricado prácticamente como un tanque muy robusto y que se ajusta muy bien a la cabeza. Ahora os voy a pasar a mostrar todos los accesorios que vienen incluidos en la caja de los FT5. Para mí el que es la estrella del show en este caso, que es el cable. Vamos a tener un cable de metro y medio de longitud, todo mallado, de gran calidad. Como veis los conectores van a estar también acabados totalmente en metal con sus indicadores L y R. Y luego en el otro conector vamos a tener el balanceado 4.4 y simplemente con los accesorios que nos vienen incluidos en la caja lo vamos a poder adaptar a todas las situaciones. Vamos a poder adaptarlo con este adaptador de XLR balanceado de 4 pines a 4.4 milímetros. Lo vamos a poder adaptar sobre todo para utilizarlo con amplificadores que tengan salida balanceada en XLR. Luego también tendremos otro adaptador que será el de el conector de 3.5 milímetros. Simplemente desenroscando el conector. Vamos a poder sacar el de 4.4 milímetros como ya estáis viendo. Y vamos a poder adaptarle el de 3.5 milímetros. Evidentemente no será balanceado. Simplemente empujando hacia adentro y volviendo a enroscar. Lo tenemos ya listo para usar. Aquí lo veríamos. Y si lo queremos adaptar a 6.35 nos viene también su adaptador a 6.35. Lo podríamos también adaptar de forma fácil. Y todo ello lo vamos a poder transportar en la funda con esta pequeñita bandolera. Aquí vamos a poder poner todos los adaptadores. Y luego en su funda que ya estáis viendo aquí. Aquí básicamente vamos a poder almacenar los auriculares. Aquí vendrá el cable simplemente enrollado con esta tira. Se quedará en el sitio. Y nuestra pequeña bandolera la vamos a poder llevar aquí. Como veis se pega con un velcro. Así que vamos a poder llevar el auricular, los cables aquí, los adaptadores en la parte superior. Lo vamos a poder todo transportar perfectamente en su funda. Que viene con cierre con cremallera y también con un asa para transportarla. Y es una funda bastante rígida. Es decir, la vamos a poder llevar en una mochila o en una valeta. Y puede ir con cierta presión encima. No le va a pasar nada a los auriculares. Y luego ya para redondear todo este pack nos va a venir también una bolsita de tela. Con la que podemos cubrir lo que es la funda rígida. Sobre todo para que no se arañe lo que es el cuero que lleva la funda. Y luego ya por último para terminar vamos a tener sus dos almohadillas de recambio. Estas nos van a venir en polipiel. Que nos van a dar un tono más oscuro como os comentaba. Con un poquito más de pegada en grave. Y luego ya las de terciopelo o velour nos van a venir incluidas en el auricular. Así como veis tenemos un pack muy interesante de accesorios. Tanto para usar con salida single ending como con balanceadas. Para transportarlo. Para incluso cuando venga el verano tenemos un pack de almohadillas más fresquito. También las de polipiel para tener otro tono en el sonido. Así que como veis es un pack muy completo. Y la verdad es que por el precio de estos Ft5 nos viene muy bien para transportarlo a cualquier lugar. Y disfrutar de toda nuestra música. Ahora voy a proceder a ponerme los Ft5 en la cabeza para que veáis como quedan. Como os comentaba simplemente con tirar hacia abajo al auricular. Cuando lo ponemos en la cabeza ya la diadema elástica se nos ajusta a la cabeza. De esta forma lo podemos ajustar muy fácil sin tener que estar jugando con la regulación de la diadema. Ya solo se ajusta. Y luego también en conjunción con los pads de velour nos dan un ajuste que es bastante cómodo. Y la verdad es que transpiran bastante bien. Sobre todo para usar en verano van a ser muy fáciles de usar y muy placenteros. Y simplemente como veis tenemos una estética como os comento bastante sobria. Se ajusta muy bien a la cabeza. Y la verdad es que para la calidad con la que se están fabricados el peso no es muy elevado. Y se pueden llevar muy cómodos durante muchas horas. En el interior de estos Ft5 vamos a contar con un driver paramagnético de grandes dimensiones. En concreto 90 milímetros de diámetro. Y lo vamos a poder mover prácticamente desde cualquier dispositivo. Dadas sus especificaciones de 36 ohmios de impedancia y 96 decibelios de sensibilidad. Lo vamos a poder emparejar con un dongle DAC como puede ser un RU6 o un RU7 de Cayin. Desde un reproductor Hi-Res como el Fio M11S o incluso desde un DAC amplificador de pequeñas dimensiones como puede ser el Fio K11. Lo vamos a ver de forma muy rotunda y sacándole todo el detalle. En cuanto al sonido de estos Ft5 vamos a contar con un perfil de sonido que pivota un poco de lo que nos ofrecía el Ft3. En concreto el Ft3 tenía un poco más de pegada en grave y agudo. En un auricular un poquito más con perfil en U. Mientras que en este Ft5 vamos a tener un perfil más equilibrado, mucho más todoterreno con diferentes géneros musicales. Y en general con un detalle y una escena que para su rango de precios a mi me ha parecido de excelente. En cuanto al rango de los agudos, estos Ft5 nos van a ofrecer unos agudos que están muy bien extendidos. Pero a la vez tienen un tono muy suave. Así que con música clásica, instrumental, bandas sonoras o incluso música vocal nos van a dar unos agudos. La verdad es que muy bien definidos, muy en primer plano, pero que nunca caen en sibilancias. Así que tanto con buenas grabaciones como con malas grabaciones nos van a dar un sonido muy cálido, muy definido y muy disfrutable. En cuanto a los medios de los Ft5 también tenemos unos medios que cuentan con un muy buen equilibrio. Van a representar perfectamente las voces femeninas y masculinas, así como todo el rango instrumental, como los riffs de guitarra o incluso la percusión. Y nos van a dar un tono muy agradable, muy en primer plano y que resuelve excelentemente. En cuanto a los de estos Ft5 vamos a tener un grave que es menor en cantidad de lo que teníamos en el Ft3. Pero a cambio va a contaminar también menos el medio, haciendo que en general el apartado sea más equilibrado y defina mejor la música. También vamos a tener un grave más controlado, con una mayor textura, así que con géneros como el pop, el rock o incluso el hard rock va a rendir para mí de forma excelente. En cuanto a la escena de estos Ft5, para mí es uno de los apartados en los que mejor sobresale este auricular. Vamos a tener una escena que es bastante amplia, posiciona muy bien todos los instrumentos y puede rivalizar con pesos pesados que tenemos en el mercado como los Ifyman Sundara. En conclusión, recomendaría estos Ft5 a todos aquellos que busquéis un auricular, planar magnético, económico en precio y capaz de rendir de forma muy todoterreno con diferentes géneros musicales. Nos va a dar una muy buena resolución, un muy buen equilibrio y además vamos a poder moverlo de forma portátil con casi cualquier dispositivo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda de consulta, pues contactadnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chau.